Buenas tardes y bienvenidos a esta pequeña conferencia o pase de diapositivas, que es lo que va a ser. Esto se basa en unos viajes que he hecho yo por estas ciudades. No he visitado todas, hay un par de ellas o tres que he tenido que sacar las fotos por ahí, pero tengo mucha información sobre ellas, o sea que yo creo que va a ir bien. Y se corresponde con un viaje que va a ser raíces de Europa en mayo. Vamos a recorrer todas las ciudades, no en el orden en que se van a hacer en el viaje, todas las ciudades que vais a ver los que vayáis al viaje o van a ver los que vayan al viaje. Y los que no vayan a ese viaje, pues bueno, es una buena forma de ir conociendo y de abrir el apetito para futuros viajes. Bien, todos conocemos Italia, como ha hecho José Alipio, pues como decía aquella película de los tiempos del desarrollismo, el turismo es un gran invento, pero a veces pues tiene el problema de la masificación. Ciudades como Roma, Venecia, el campo del Miráculo de Pisa, pues son ciudades que están tremendamente... Tremendamente... ¿Qué pasa? Tremendamente masificadas. Nosotros vamos a gobernos por una zona del norte de Italia, ahí lo tenemos, que se corresponde con el curso del río Po. Vamos a acotarlo un poco más entre la ciudad de Lodi, ahí arriba, empezaremos por el oeste y acabaremos ahí abajo en Bolonia. No vamos a ver todas estas ciudades, pero casi todas. Vamos a centrarlo un poco más. Bien, empezaremos por Lodi. Lodi, una ciudad de la Lombardía, porque vamos a movernos por dos de las regiones, por la Lombardía y por la Reggio Emilia, una ciudad no muy grande, de 42.000 habitantes, con un centro histórico, vamos a fijarnos, lógicamente, en los centros históricos, pues que denota un urbanismo clásico de una ciudad que ha estado amurallada. Vemos aquí, bueno, aquí tiene el río Alda, y luego, pues prácticamente las murallas, que recorren por aquí, cierran, y tiene un urbanismo bastante caótico, muy medieval, muy apto para pasear, que es un concepto que yo no sé si existe, el concepto de la paseabilidad, pero lo vamos a machacar bastante en esta sesión. Son ciudades por las que da gusto pasear. El Lodi, su interés central está ahí en esa zona de la plaza, la plaza, aquí tenemos el Duomo, y una iglesia muy curiosa que tenemos aquí también, que es la de la incoronata. Bien, esta es la plaza de la Piazza del Duomo, una iglesia típica que tiene, pues muchos rasgos del románico lombardo, muy retocada, veremos unos ejemplares muy, muy buenos en este viaje, y luego, el templo cívico de la incoronata. ¿Por qué esta parada en Lodi? Pues empieza realmente en Vitoria, la parada esta en Lodi, que es un pueblo pequeñito, pero muy agradable. Empieza en el Valparlamento, que es donde estamos cenando ahí, ahí está José Alipio, ahí está Matías, ahí estoy yo, y estos tres chicos que provenían de Lodi, director, productor, guionista y músico, respectivamente, bueno, hacen un poco de todo. El más mayor tenía 23 años, hicieron un cortometraje que nos mandaron a nuestro festival de cine, se vinieron aquí, durante el festival, para conocer también a Christoph Zanussi, lógicamente, se sacaron la foto de sus vidas con el gran Christoph Zanussi, que tenemos ahí, y quién mejor que ellos para mostrarnos un poquito de su pueblo. Pues vamos a poner unos cortes de ese documental, son tres minutitos, bueno, no es un documental, es una mezcla de documental y de película actuada, un cortometraje, en el que se ve precisamente un poquito de Lodi y, sobre todo, el templo de la incoronata, que es una joyita barroca. ¡Gracias! 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 Sulla facciata, invisibile se paragonata a quella del Duomo, vi era un'immagine della Madonna. Le leggende raccontano che un giorno gli abitanti videro scendere una lacrima lungo il viso della Vergine. Dopo il miracolo, decisero quindi di costruire la chiesa in suo onore, ma la chiamarono Tempio, poiché da cinque secoli è custodito dalla città e dai suoi cittadini, che lo considerano il loro tesoro più prezioso. Quindi, vorresti fare lo scrittore? Sono giorni che vago in giro per la città, ma nulla. Cioè, il blocco dello scrittore. Non puoi cominciare parlando di te, delle cose che hai vissuto tu. Di solito si inizia così. È buffo, sa. Io ho sempre creduto che dietro ad ogni persona ci fosse una storia. Ma se dovessi guardare la mia vita, penso proprio che non avrei niente di bello da raccontare. La città è la mia vita, e io credo che, per questo, vale la pena visitare la città di Elodi. Bene, di Elodi nos vamos a mover hasta Pavia. Pavia, vista così, desde l'aire, è una città un po' più grande, già tiene 70.000 habitantes. Ose, abbiamo un urbanismo, bueno, anche abbastanza desordenato, ma lo buono di Pavia è che è quasi un compendio di tutto lo che vediamo in tutte le città. Tiene, per supuesto, una gran cattedrale. Epe, perdone, ho vedo per attra. Un'altra gran cattedrale, Il Duomo, che domina qui tutto, che è una cúpula enorme. Tiene un gran palacio, un palacio castillo, fortaleza, che abbiamo a vedere bastanti. Tiene una, la zona più urbanizzata, questo quadrato di qui, che è la università, una università in il centro. Un'altra torre, anche signoriale, anche qui ha altre torre. Tiene un puente cubierto, tiene un'esemplare romantico, qui tiene una iglesia românica magnífica, una românica, una gótica, un'esemplare romantico, anche qui. Tiene, praticamente, tutto lo che hanno questa città è compendiata in una sola. Vamos a ir vedendo alcune cose. Per esempio, il Duomo. Una foto del anno 89 e una di dopo. Le 8 differenze. Falta la torre, se cayò. La caida di questa torre fu la che dio la voce di alarma e consigui salvar la torre inclinata di Pisa, che è stato a punto anche di caere, stava 10 anni cerrata, se restaurò. È una cattedrale tardia, di fatto, il Gran Duomo, il Gran Cúpula, si acaba già nel siglo XIX, è la seconda più grande d'Italia, dopo la di San Pedro. Abbiamo anche un'esemplare molto caratteristiche, un'esemplare di signorio, che abbiamo a vedere bastanti, anche in altre città, soprattutto a finali in Bologna un'esemplare veramente magnifica. Mà cose che abbiamo, il Gran Castillo Visconteo, Castillo Palacio, questo ha un toque differente alla maggior parte che suele essere più... se lo doi per lante, no, per l'altra, che suele essere più rinacentisti, questo è più gòtico, come vediamo, però è di un tamaño enorme, la famiglia Visconti, il director di fine del quino Visconti, è uno dei ultimi di questo linaje noble. Al final, tutti i linajes sono emparentati, tutti i Sforza, i Colonna, i del Este, iremo vedendo alcuni mostrari di suo poder, di queste città e stade che ha constituito lo che oggi è Italia. Una mostra del romanzo lombardo, del primo romanzo lombardo, la iglesia di San Miguel, magnifica, veremo nostri ejemplari, già più evoluzionati e migliori, e una iglesia gótica, gótico lombardo, la iglesia del Carmen, gótico del ladrillo, qui non siamo molto acostumbrati a eso, è un exemplar magnifico, sono solo una delle poche che hai in questa città, la università, con este paraninfo e con ese patio che vediamo una figura che è la serliana, questa construzione a base di un arco e due columni seguide, vamos a ver molte varieazioni sobre questo, questo si deve a Sebastián Serlio, uno dei teori del Renascimento e poi va a influire moltissimo in Andrea Palladio, il máximo exponente, vamos a ver molte varieazioni sobre questo, abbiamo detto che aveva un puente cubierto, è un puente del siglo XX perché il puente anterior fuo derruito nella seconda guerra mondiale, queda solamente este trocito del puente medieval e si è construito più o meno parecido e al lado dove estaba il altro, non è il mismo puente però dà una idea e la joya della corona di Pavia, la chertosa di Pavia, la cartuja, per darvi un po' del tamaio della cartuja hai che verla desde l'aria, vemos los gigantescos patios che tiene, de hecho il claustro che sta pegato a la iglesia parece pequeño qui, però qui lo vemos e è un claustro bastante grande, la cartuja de Pavia è una joya del gótico, sencillo gótico en ladrillo e del elaboradísimo renacimiento en mármol, todo de mármol es exagerado de decorar e sin embargo la parte gótica es mucho más sencilla, en el interior también es magnífica, como he dicho, lo que vemos, formas góticas, decoración ya renacentista, una cosa que vamos a ver mucho también en las iglesias y catedrales de este viaje, algunas comienzan en románico, siguen en gótico, termina en renacimiento, todo ello muy bien conjuntado y ahí, pues un ejemplo de esto que decía antes, estas familias los esforza y los del este en un matrimonio de estos de la época un sepulcro, bueno, de una talla realmente excepcional, bueno. Pasamos de Pavia a Piacenza que, precisamente, en el Google Earth pone Plasencia, supongo que significará lo mismo, pero vamos, no es la Plasencia de por aquí. Piacenza es también de la Lombardía, ya es una ciudad de 100.000 habitantes y observamos en ella una cosa completamente distinta, un urbanismo absolutamente cuadriculado, ¿eh? Esto quiere decir que en el siglo XVIII o siglo XIX se ha actuado mucho, bastante bien, por cierto, pero bueno, vemos también algunas zonas en las que tiene, pues, aquí arriba, ahí, la zona de la catedral, la catedral está incrustada en una manzana de casas con un urbanismo absolutamente medieval, o, bueno, la zona también de los, de la plaza comunal, que es algo que vamos a encontrar en todos nuestros edificios municipales tan bonitos, bueno, y también un enorme castillo-palacio que tenemos aquí, que no es que esté derruido, es que se queda a medias, vamos a verlo más de cerca, ahora, bueno, aquí en Piacenza me ocurrió una cosa que a la gente le gusta mucho, que es encontrarse con un mercadillo italiano, son muy pintorescos, para la aficionada a la fotografía es un dolor, realmente, esta fotografía la pude sacar de milagro, tuve que cortar la parte de arriba de la catedral, una fachada magnífica, por cierto, tuve que sacar desde dentro de un tenderete y tuve que estar retirando con una mano los tirantes de los ligueros, de las bragas y de los sujetadores que colgaban del techo, es casi un milagro esta foto, bueno, ahora hablando ya de la arquitectura, característica, románico-lombardo, ya el rosetón ya denota un poco de gótico y tres portadas, esto sí que es tres portadas para él, una para cada nave, todas ellas con el característico arco y la tribuna encima, solamente una de las tribunas es de verdad que es esta, tiene puertas, las otras son falsas, no tienen puertas para subir, y luego estos leoncitos, que vamos a ver muchísimos, o estos atlantes jorobados que soportan los arcos, son algo muy característico, ahí tenemos dos destorleones, magníficos, estos se parecen bastante arcaicos, estos tan arcaicos, algunos de ellos como la de la catedral de Parma que ya veremos, se dice que pudieran ser, pertenecer a monumentos romanos, luego ya se han ido evolucionando y son un elemento muy característico de este románico-lombardo, ahí tenemos otro, de una puerta lateral, mucho más evolucionado, al que le han partido de la espalda con un capitel, sin más, y hay uno de estos atlantes medio jorobados que soportan las puertas laterales y que se sirven de varios trucos para que sean más rígidos, por ejemplo, ahí se le han metido una especie de bicho que está abrazándole por detrás las piernas, en realidad, toda la columna para que sea maciza y no se hundiría, igual que los leones, algunos de los cuales están levantados sobre sus cuatro patas, pero debajo tienen algún animal como figuradamente para que soporte realmente el peso, son unos elementos muy característicos, como digo, vale la pena andar bastante para dar la vuelta a la catedral y meterse por los recovecos porque los ábsidios de la catedral están literalmente metidos en las casas, es un paseo muy bonito por entre parques y jardines y patios de casas, saltando alguna valla incluso, pero vale la pena, realmente es magnífica, otra gran iglesia, la de San Antonio, románico y gótico en ladrillo, una gran torre, magnífica también, no parece que la pillamos cerrada, eso es otro de los, y una iglesia que no hay que dejar de ver ahí, Santa María di Campaña, es una iglesia que por fuera no nos dice nada, parece una iglesia, parece casi una fábrica con un duomo encima, por dentro tiene estos magníficos frescos del pintor Beneto y el Pordenone, que son, bueno, veremos otras obras del Pordenone enseguida, bueno, esto era Piacenza, el Palacio Comunal, esto vamos a ver también muchos parecidos, en este caso tiene mucho mármol, algo más de ladrillo, el mármol llega hasta el primer piso del primer piso, estos son edificios medievales y el Palacio Farnese que es una muestra de arquitectura renacentista en ladrillo realmente magnífica, como está abierto porque no se acabó, se puede caminar por él tranquilamente, es casi inevitable pasar por dentro del patio del palacio. Bien, de Piacenza vamos a cruzar ahora el río Puey y nos vamos a pasar a Cremona que está muy cerquita, todo está a 30 o 40 kilómetros todas estas ciudades. Cremona es famosa por sus luthiers, los famosos violines de la familia Estradivaris, los Estradivarios vienen de Cremona, también es famosa por otras cosas, la pintora Sofonís Van Guísola era de aquí, José Lipe nos dio una conferencia realmente fantástica sobre esta pintora. Cremona también de la Bombardía, 72.000 habitantes, otro urbanismo bastante cuadriculado, también ya en el siglo XVIII-XIX se ha actuado bastante y realmente todo lo interesante está en este centro. Aquí están los edificios comunales, magníficos también, la Gran Catedral y el Batisterio. La Torre de la Catedral es la torre románica más alta de Italia y también nos llama mucho la atención visto desde el aire como los brazos laterales son casi tan largos como la nave central y rematados por unas fachadas realmente espléndidas, solo superadas por la Gran Fachada en mármol de la Catedral. Vamos a bajar a pie de obra. Es muy difícil sacar casi la torre un poco derecha porque es altísima y vemos que la Catedral también se empieza en mármol, se acaba en ladrillo, bueno, también ocurre mucho por allí, pero bueno, tiene una arquitectura francamente buena. El Batisterio también pasa lo mismo, aunque ha sido muy reconstruido, se ve por dentro todo solo ladrillo, pero bueno, mantiene una fachada también con su portada y sus inevitables leones, portada Lombarda y sus leones, es característico. Habíamos la fachada y la galería de la Catedral y los edificios comunales que también tienen la misma, epa, le he dado al revés, a ver, para atrás, ahí, que mantienen la misma estructura de lo que veíamos en Piacenza, solo que aquí el mármol solo llega hasta la base de los arcos, luego ya es un poco construcción un poco más pobre. Bien, la Catedral por dentro, que decíamos, empieza en románico, en formas románicas, bailas góticas, decoración ya absolutamente renacentista, altares barrocos, pero todo ello muy bien conjuntado. Y dentro de la Catedral, encima de la puerta de entrada, estos magníficos frescos de El Pordenone. Esta es la puerta de entrada, que siempre está cerrada, se entra por una puerta lateral. Este es un Golgota magnífico, Pordenone es un pintor manierista, entonces, hay un movimiento tremendo. A un crítico le ha llamado a esto El Guernica de Pordenone, a este Golgota. Y luego también, estas formas de aquí abajo son magníficas. Este, se ha producido aquí, este Cristo muerto que se sale literalmente, si veis aquí en esta foto, se está saliendo y está cayéndose casi aquí. El efecto óptico es maravilloso. Esto es una referencia directa a Andrea Manteña y su Cristo muerto, sin lugar a dudas, porque Pordenone es de unos 30-40 años después que Manteña. Y sin duda, Sofonis Vanguisola vería y viviría aquí al lado de su casa, tenía esta maravilla. Bien, de Cremona nos vamos a pasar a Mantua. Mantua, bueno, es una de las ciudades más bonitas que he visto, solamente ya por su situación. Fijaos, así la reflejaban en el Civitatis Orbis Terrarum, el famoso libro del siglo XVI de todas las ciudades del mundo, y se ve, le llaman Ínsula, es una ciudad que está rodeada por lagos y por un canal, y era una insula con dos puentes, uno y dos. Esto se mantiene hoy en día. De hecho, vamos a ver la foto del satélite, está al revés, pero bueno, aquí tenemos un puente, otro puente, el lago superior, el lago inferior y el río Mincio que desemboca y mantiene los lagos con agua. La entrada se hace por este puente y es una vista realmente magnífica. Esta es una foto, en realidad está sacada cuando salíamos desde la parte trasera de un autobús, pero bueno, el perfil de la ciudad y los lagos. Esto es un domingo, no había casi nadie, solamente había, algunos que estáis aquí, estuvimos allí de paseo por allí, había italianos, o sea, ahí era el mes de mayo. Luego estuve en julio, el mismo año, menos gente todavía, una cosa rarísima. Es una ciudad maravillosa. Bueno, la entrada por esta carretera de aquí abajo nos da de frente con este magnífico palacio, luego tenemos aquí San Giorgio, estas plazas maravillosas, canales, bueno, ya la iremos viendo. Este palacio, que es este castillo, palacio, pues va creciendo, 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 se hace un palacio gigantesco. Esta primera primitiva fortaleza de los Gonzaga, aquí es donde trabaja Andrea Manteña y ha dejado una de sus mejores obras y desde aquí, desde una ventanita que hay aquí, pinta este cuadro que es el tránsito de la Virgen y es exactamente esa entrada a la ciudad por este puente, pero la vista desde allí, desde la ciudad a la costa. El magnífico, esto está en el Museo del Prado. Bien, este es el Palacio Ducal de los Gonzaga, esta es la parte fortaleza, que está rodeada por un gran foso con agua, aquí nunca le va a faltar agua, lógicamente, en unos lagos que tiene alrededor y luego por detrás va creciendo hasta estos patios, aquí está la entrada por la que se entra al castillo palacio, aquí observamos la forma serliana otra vez, los arcos con las dos columnas, otra variación, un renacimiento puro, aquí también tienen los frontones, casetones, bueno, todo renacentista hasta las cejas. Y aquí dentro, en el Palacio Ducal, tenemos uno de esos únicos, una joya de la pintura única en el mundo, que es esta estancia, no solamente las pinturas, sino toda la estancia, la cámara del esposo, de los esposos Gonzaga, donde ellos se representan en las paredes, hay escenas de caza, por aquí, escenas con perros, cacerías, y luego se retratan todos ellos, en este fresco de aquí, que es este que tenemos aquí abajo, pues como una familia de nobles ilustrados y humanistas, con toda su servidumbre, parentela, luego el techo, está decorado, todo esto era Andrea Manteña, el techo está decorado con todas estas vistas que tenemos aquí a todos los Césares, son pinturas, no son esculturas, el otro día, en la conferencia que nos dio Hugo García al respecto, había fotos de primer plano, y seguían pareciendo esculturas, y esto he visto desde aquí, y luego en el centro tiene un gran óculo, que se estendremos aquí, con un trampantojo, con una ilusión óptica, en la cual se ve el cielo y se ven ahí unos angelotes, pues muy clásico, muy típico de Manteña, estos escorzos forzadísimos, aquí se lo pasó en grande a Andrea Manteña, que era el pintor de cámara de estos nobles, y lo de hacer sus mejores obras, la familia Gonzaga. Bueno, Mantua es una gozada para pasear, yo estoy hablando mucho de pasear por estas ciudades, bueno, ahí está, esto es la catedral, aquí vemos una catedral con una portada barroca, aquí una torre románica, estos son los edificios de la señoría, los edificios de, aquí la torre del orloy, del reloj, que está aquí, una iglesia románica rotonda, vamos a ver aquí ahora, que es la de San Lorenzo, muy reconstruida, pero que en su interior sigue manteniendo, pues todo su aire románico, y estas columnas, que son en realidad romanas, son reaprovechadas, es un sitio, bueno, está siempre abierto, aquí es, es una ciudad que está todo abierto, salvo, bueno, el palacio hay que pagar para entrar, lógicamente, por cierto, no dejaban sacar fotos en la cámara de Glysposi, esas fotos están bajadas de internet, bueno, la iglesia de San Andrés, esto es una maravilla, una típica maravilla renacentista, de Alberti, León Batista Alberti, el teórico y arquitecto, el padre de la perspectiva, casi también, y sobre todo, de las formas renacentistas plenas, bueno, el que quiera saber de lo que es su nacimiento, no tiene que ir a San Pedro del Vaticano, tiene que ir aquí, todavía mucho mejor, y por supuesto, el que quiera saber lo que es la pintura, le doy al revés, la pintura a Candelieri, pues tiene que irse a mirar a mirar las paredes, estas paredes, hasta arriba, esto que tenemos aquí, esta pintura escultórica, que es absolutamente maravillosa, creo que no está restaurada, solo está limpiada, se ha mantenido magníficamente bien, bueno, aquí tenemos a algunas de nuestras compañeras de viaje, que algunas están por ahí, Gloria, Rosa, creo que Marta iba a venir, no sé si está por aquí también, eso es el canal, el canal de Mantua, que divide la ciudad en dos hoy en día, antes la separaba del continente, por así decirlo, y luego un poco más abajo del canal, a unos diez minutos, el Palacio Té, no Palacio del Té, como dice la gente, Palacio Té, que es obra tanto escultórica como pictórica, como arquitectórica de Julio Romano, que le daba también a todo, que vemos aquí qué magnífica interpretación de la serliana en tamaño gigante, en la entrada, este es un palacio muy curioso porque no tiene habitaciones, no tiene habitaciones para dormir, no tiene dormitorios, solo tiene habitaciones para el lujo, comedores, salas de estar, sitios decoradísimos, y por supuesto, los Gonzaga, que se representaban así mismo, que pone Gonzaga, este es un Gonzaga representado, parece Hércules, no sé, todos se representan así de pobres y así de, y así de escuchimizados, grandes, en fin, el que tiene dinero, pues siempre, bien, esto es Mantua, que es una de las ciudades que más me gusta, de Mantua nos moveremos a una ciudad muy pequeñita, Savioneta, Savioneta quiere decir Arenosa, y se llama Arenosa porque está fundada, está hecha, es nuevo, fundada de la nada, en un banco de arena del río Po, está pegadito al río, y lo hizo un Visconti, Galeazzo Visconti, que era un ilustrado, y en aquel momento, pues, pretendió hacer la ciudad ideal, renacentista, es una ciudad totalmente tirada a cordel, todas son líneas rectas, y luego, tenía unas fortificaciones, en forma de punta de lanza, alrededor, aquí no cabe más gente, realmente la ciudad es así, tiene una iglesia, tiene un palacio, ducal, tiene algunas cositas, y es una ciudad, bueno, vamos a ver en qué se basa, ahí estoy yo, en Urbino, delante del cuadro de la ciudad ideal, atribuido a Pielo de la Francesca, otros lo atribuyen a Meloso de Aforli, este famoso cuadro, en el que me retraté ahí, y bueno, me ha venido bien, y como veis, las fotos se parecen bastante, una ciudad basada en la perspectiva, en la línea recta, centrada, pues esto, esto es lo que pretendían, los humanistas de la época, consideraban la ciudad ideal y perfecta, basada en eso, en las proporciones, muy renacentistas, en las proporciones, y en la perspectiva, y vamos a ver más asuntos de perspectiva, esta es una de las puertas de la ciudad, y ya veis cómo es la calle, empieza aquí y acaba en otra puerta, allá al fondo, a un kilómetro, o estas galerías, con estos arcos rebajados, bueno, una ciudad muy bonita, hay más cosas, un palacio ducal, como siempre, muy decorado, vamos a ver muchos palacios ducados, ducales, estamos viendo, y un teatro, un teatro olímpico, un teatro a la antica, que llaman a la antigua, que son copias todos, del que hace Paladio, en Vicenza, vamos a ver, otro teatro, este es un teatro casi familiar, estos son agradas, son de madera, aquí caben, 40 personas, no caben más, pero ya veis esta galería, una maravilla, esa avioneta, no da para mucho más, pero vale la pena pasar por ahí, de esa avioneta, cruzamos el Po, y nos vamos a Colorno, y aquí en este cruce del Po, cambiamos de región, hemos pasado a la Emilia Romagna, Colorno en realidad, no tiene casi ni urbanismo, realmente aquí hay un poquito, queda de la ciudad antigua, da cuatro casas, a ver si son 8.500 habitantes, pero tiene un palacio gigantesco, con unas dependencias anexas, y unos jardines, y unos bosques, todo esto dependía del gran palacio de los Farnese, el palacio de los Farnese lo ocupa todo, primero fue el palacio, y luego fue creciendo, 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 lo llaman el Versalles de Parma, lo construyen los duques de Parma, como palacio de recreo, no está muy lejos de Parma, pero bueno, se salían de allí un poco, y bueno, no es de extrañar, que otro día estábamos en la granja, ¿verdad? Allí estaba la reina de España, en aquel momento, casada con los reyes, pues era Isabel de Farnese, los Farnese de aquí, que había nacido en Parma, entonces, pues el lujo, el gusto por el lujo, este Versallesco, domina en toda Europa, ya veis que son unos jardines, aparte de jardines, es totalmente Versallesca, luego ya sí que hay por aquí como un bosque, y luego aquí va creciendo todas las dependencias anexas, una gran iglesia, bueno, yo creo que aquí en este pueblo hay que ir a ver este palacio, evidentemente, por dentro, por supuesto, pues todo el lujo, como vemos, característico de este tipo de palacios Versallescos, esas escalinatas, bueno, es característico. de Cuerno, ya estamos en la Emilia Romagna, vamos a ir acercando a Parma, pero antes paramos en Fontanelato, otro pueblo muy, muy pequeñito, Fontanelato, etimológicamente, quiero decir, Fuente Grande, Fontanelato, y claro, tiene 6.500 habitantes, no tiene parcialmente urbanismo por ningún lado, es todo nuevo, excepto esta plaza que hay aquí, en la que hay un gran foso lleno de agua, ahí lo de las fuentes, y un gran castillo, es una plaza medieval, realmente bonita, vamos a ver esta foto, y este gran castillo con este foso en el que hay unos surgideros que lo mantienen siempre lleno de agua, este palacio Castillo, Castillo Palacio, a mí me recuerda bastante al que hay aquí en Viñañañe, el de los Barona, y además, no solamente porque tiene una forma similar, este parece un poco más grande, sino porque además se visita, como el de aquí, y se visita no solamente la parte medieval y hernacentista, sino también la del siglo XVIII, XIX y XX, porque han seguido viviendo la familia en él, igual que ha pasado aquí, hay habitaciones que tienen también papeles pintados por lo visto del siglo XIX, de principios del XX, como la torre de Viñañañe, entonces una visita también, pues, pues obligada, y otra cosa que hay en este pueblo, de las pocas cosas más que hay, pues esta iglesia del Rosario, que tiene esta portada neo-barroca, que imita las grandes fuentes de Roma, es curioso, bueno, esta es la roca San Vitale, se llama él, la roca significa el castillo, ¿no? Eso está ya muy cerquita de Parma, Parma que es ahí, pues bueno, donde estaban los duques, el lugar central, bueno, cerca, como cosa anecdótica, muy cerquita de aquí, en Fontanelato, está el laberinto vegetal más grande del mundo, en medio de este centro artístico de un artista italiano que se llama Giuseppe Ricci, y en el que tienen una arquitectura tan atrevida como esto, esta interpretación de la serliana es realmente magnífica, y moderna, y luego, este laberinto debe ser inmenso, es de bambú, y seamos viéndolo desde el aire, y yo no me metería ahí dentro, sin una cuerda, por lo menos, sin ni lo de Ariadna, bien, ya estamos aquí muy cerquita de Parma, pero son, se veis prontito, vamos muy rápidos, vamos a acabar pronto, vas a hacerme muchas preguntas luego, me voy a tomar la lección, bien, nos volvemos a Parma, Parma es, bueno, es una ciudad, ya tiene 200.000 habitantes, arriba o abajo, tiene un gran centro histórico, a ambos lados, el río es una ciudad con una gran personalidad, por este río, el río Parma, que la cruza, y el casco histórico se mueve por las dos orillas, más en esta, evidentemente, pero ya vemos también que a este lado tenemos estos grandísimos jardines del palacio, el palacio más moderno, el palacio ducal, luego tenemos un gran palacio, este es enorme, el palacio de la pilota, ya lo veremos aquí, la plaza Garibaldi, esta gran vía, que sí que es del siglo XVIII-XIX, que parte la ciudad, el resto de la ciudad, es un poco anárquico, todo el urbanismo, y por supuesto la cátedra, ahora vamos a verlo más de cerca, también tiene una gran fortaleza, por lo menos los restos, un poco alejada de lo que es el casco histórico, pero bueno, este es el cogollito de la ciudad, como decía, por el río va por aquí, por este lado, ahí vemos la orilla, aquí este es el palacio de la pilota, esto es enorme, aquí tenemos otra cosa bien curiosa, que es el gran teatro, de la ópera, que rivaliza con el de Milán, la primera vez que fui aquí, a Parma, llegué a las 12 de la noche, en un viaje de empresa, nos dejó el autobús, enfrente del teatro, a las 11 y media, y de repente, antes de bajar, nosotros de nuestro autobusito, salieron las puertas, y salió una multitud, vestidos con sus mejores galas, pero sombreros de copa, papeles, joyas, y era el día que se abría la temporada de ópera, esto fue el año 2001, entonces nos dijo el chofer, claro, si es que Verdi era parmigiano, vale, si Verdi era de aquí, pues para qué vas a hablar más, luego tenemos aquí la gran catedral, unas iglesias también, las de San Juan Bautista es enorme, tenemos unas joyas también barrocas por aquí, la gran plaza de Garibaldi, bueno, una ciudad también para caminar mucho, y bien, bueno, la catedral yo creo que es la mejor fachada del románico lombardo que tenemos, es magnífica por fuera y por dentro, la parte posterior vemos que ha sufrido bastantes retoques, todo esto es moderno, pero mantiene los ársides de crucero, y el magnífico árside decorado, esto es una maravilla verlo de ahí atrás, y de unas dimensiones además curiosísimas también, enormes, bueno, los consabidos leones, esto se supone que son los leones más antiguos, de toda esta raza de leones que soportan columnas, esto también parece que es romano, no solamente los leones, por lo que veo aquí, son unos romanos bastante antiguos, la catedral por dentro, lo que decíamos, formas románicas, decoración, bueno, bóvedas góticas, decoración racentista, altares barrocos, pero todo magníficamente conjuntado, y junto a la catedral, esto ya es lo más, el batisterio, es un edificio románico, de casi 30 metros de altura, cuatro pisos, por fuera, ventanales, y dices, ¿qué habrá dentro? ¿no? O sea, habrá cuatro pisos dentro, bueno, las portadas románicas, magníficas, tiene dos, una a cada lado, ¿eh? policromadas, una decoración realmente magnífica, y cuando uno entra dentro, pues se queda, asombrado, ante esta bóveda, en forma de cúpula, totalmente pintada, entonces, todo alrededor, está lleno de bancos, y vas sentándote, y vas viéndola, pues, por los 360 grados, pues esto es para estarse allí una hora, tranquilamente, y luego, es muy curioso también, todos los vanos, que tiene, que afuera casi no se ven, porque claro, aquí ahora tenemos algo de luz artificial, pero entonces, la única luz que había era esto, y alguna vela, y iluminan francamente bien, el interior, bueno, aquí veis una foto más cercana, sacada así, sin respirar casi, y vemos que ahí, tiene un toque oriental bastante acusado, ¿eh? las, eh, por fuera es como informe, no tiene, está medio acabado por un lado, medio derruido por otro, hay tres museos, y esto, el Teatro Farnesio, que es también imitación del teatro de, del teatro de Andrea Paladio, pero en este caso, la importancia de este teatro está en las gradas, que son, es todo de madera, no tanto en el escenario, aquí, te dejan subir al escenario, y ves las gradas, en el de Vicenza, de Paladio, subes a las gradas, y ves el escenario, que es donde está todo lo, todo lo grueso, pero bueno, una auténtica maravilla, y vemos como también, esto, no es más que una interpretación también de la serliana, los arquitos, con sus columnas, otra forma de serliana, joyas del barroco, Santa María de la Estecata, pegadito a, a la plaza de Garibaldi, y, bueno, y muy cerca también, parece que aquí no se ve, en esta misma calle está el, epa, me lo estoy dando al revés, en esta misma calle está el teatro de, el teatro de la ópera, y esto es una, una placita, donde hay unos restaurantes muy majos, te puedes sentar allí a comer pizza al taglio, al corte, está muy bien, y bueno, dentro, pues hay que esperar, tener paciencia de que lo abran, y ver estos magníficos frescos, es una joya del barroco, y vuelvo a darle más de lo que veía, y otra más, Santísima Nunchata, que esto está al otro lado del río, es una iglesia también barroca, muy curiosa, que está construida, sobre estos, estas ocho, es un octágono, y sobre, ocho capillas, que hacen de tamboretes, todo alrededor, sobre ellas se construye la iglesia, también, no la vimos abierta, pero por fuera es magnífica, bueno, en Parma, se puede estar uno, una semana, y sigue viendo cosas, Parma y alrededor, pero bueno, esto es solo un, un repaso, cortito, de Parma, pasamos, a Reggio Emilia, todo está aquí, bueno, menos Fontanerato, que está a 20 kilómetros de Parma, Reggio Emilia está, no llega a 40, de Parma, también, una ciudad, se llama, Reggio Emilia, o Reggio en el Emilia, eso se debe, es la capital de la Emilia Romagna, curiosamente no es Parma, es esta, la que es la capital, y se llama así, porque por aquí pasaba, la vía Emilia, la vía Emilia es una vía romana, que la construye, Emilio Lépido, y da ahí el nombre, y se supone, que pasaba por el centro, de la ciudad, este es el casco antiguo, que tiene esta forma, de punta de lanza, muy curiosa, y hay una vía, que supongo que, coincide con la vía romana, que atravesaba la ciudad, de parte a parte, esto era algo, bastante normal, en las ciudades romanas, que una vía, no pasase por la de la ciudad, sino que entrase por una puerta, y saliese por la otra, como pasaba también aquí, en Iluña Velilla, la vía, entraba por la puerta, y salía por la puerta del otro lado, entraba por la puerta este, y salía por la puerta, entraba por la puerta oeste, y salía por la puerta este, y también vemos, un urbanismo bastante caótico, se supone que aquí, las murallas justamente, rodeaban esto, y bueno, pues la ciudad crece un poco, como puede, el centro de la ciudad, el centro neorragico, es esto de aquí, vamos a acercarnos un poquito, ahí tenemos, la catedral, la piazza del Duomo, esta es la catedral, que por detrás, otra piazza, con otra iglesia, bueno, esto es un centro también, con unas callejuelas, por aquí, estrechísimas, en algunos extremos, bueno, está muy bien, vamos a acercarnos un poquito, esa catedral, que tiene vestigios, del románico lombardo, pero que, bueno, vemos que ha sufrido mucho, quedan por aquí, algunos canecillos, se intentó luego aquí, construir, se quedó a medias, en nacimiento, por detrás, pues tiene también, esta forma, ya la roca, la torre, bueno, esta es la plaza posterior, en la que vemos, estos orleones desubicados, hay un montón de ellos, ahí, delante de San Próspero, esta iglesia barroca, que en cuya torre, no se ha acabado nunca, es octogonal, en el barroco, torres octogonales, no he visto muchas, pero bueno, y, y aquí tiene todos estos orleones, fuera de su sitio, serían de la antigua catedral, pues seguramente, y esta es otra iglesia, también, muy importante, que es la de la Ikiara, la mejor iglesia barroca, que hay aquí, en Reyo Emilia, otra de estas casas, antiguas casas, la de esa se llama, aquí era del Capitanato, o del Capitano, que era la casa de gobernación, muy parecida a lo que hemos visto, ¿verdad?, el ladrillo en este caso, con algún detalle de mármol, y bueno, no hay que olvidarse, que estamos en la tierra, del parmesano relleno, estos quesos, de 40 kilos, ¿eh?, para animarse a traerse uno, es complicado, pero bueno, que nadie se, que nadie se desofoque, porque te los parten, y te los envasan en vacío, en trozos de kilos, de dos kilos, con gran precisión, es un queso riquísimo, por cierto, bueno, de Reyo Emilia, ya, a Modena, Modena nos suena a todos, el vinagre de Modena, acheto balsámico de Modena, que no tiene nada que ver, con ese jarabe, que nos venden aquí, que no es ni de Modena, ni acheto, ni balsámico, ni nada, el acheto balsámico de Modena, en realidad, es carísimo, vale, más barato, vale 500 euros la botella, es un vinagre, fermentado, en barricas de roble, en lo alto de unos, en unos desvanes, a los que les pega el sol, para que se fermente, la producción es bajísima, y, el precio disparatado, aquí han sacado esas imitaciones, que sirven para ensuciar las ensaladas, y poco más, bueno, Modena es también conocida, porque es la cuna de Luciano Pavarotti, el gran Pavarotti era de Modena, y los aficionados a los coches, sabrán que Ferrari y Lamborghini, tienen sus sedes aquí, y sus museos también, bueno, el centro de Modena, también es una ciudad, que ha tenido una muralla, estoy dándole el revés, como siempre, me estoy yendo, donde no debo, aquí, ha tenido una muralla, de nota por aquí, la forma murallada, por aquí se entra la ciudad, y enseguida se topa uno, con esta magnífica plaza, donde están los edificios municipales, y su marmoria catedral, es magnífica, aquí tenemos también el palacio ducal, también estupendo, y una cosa muy curiosa, aquí, una sinagoga, completa, no sé cómo ha sobrevivido, Modena tiene ya 180.000 habitantes, también, bueno, bastante hermosa, con un gran y amplio centro histórico, vamos a acercarnos, bueno, la catedral es absolutamente extraordinaria, es puro mármol, con esa torre, la catedral también empieza en románico, vemos también los típicos leones, las puertas, típicas, tiene cinco puertas, quiero recordar con leones, una aquí, otra aquí, otra por aquí, otra por otro lado, bueno, la torre, y luego ya sigue en gótico un poquito, ¿verdad?, vemos aquí el rositón, o la parte de arriba de la torre, la torre, aquí se ve que está como inclinada, y aquí también, y no es que parezca que está inclinada, está muy inclinada, y de hecho está inclinada, de manera que si cae, va a caer encima de la, parece que no hay ningún peligro, está controlada, y está agrapada, y, pero hace un efecto curioso, bueno, ahí vemos otro de esos leones, evidentemente, aquí hay mucho donde elegir, ahí cruzando la plaza, vemos también algunas de nuestras compañeras de viaje, ahí está Marta, y ahí está, creo que Belén Mañueco, y alguna otra, bueno, por dentro de la catedral es una auténtica maravilla, dejámoslo en esta tribuna, esta tribuna que remata en este púlpito, sujetas, bueno, estos leones que aquí no solamente están sujetándolos, sino que están luchando contra otros bichos, comiéndose a un caballero, bueno, y la protuberancia aquí del púlpito, está soportada por estos jorobados, estos penados, que soportan a duras penas aquí, el peso de este púlpito, que tiene unas esculturas absolutamente maravillosas, después, bueno, por aquí arriba también hay unas pinturas, y ahí, bueno, toda la catedral es extraordinaria, y debajo de esta, de esta terraza, hay una cripta, una cripta abierta, aquí vemos, con varias maravillas dentro, bueno, aquí hay una foto que saqué desde la cripta, estaban en misa, queríamos entrar, sabía yo que había una puerta que entraba directamente a la cripta, y me colé por ahí, y le saqué al cura desde atrás, y salió la foto con una luz, que luego me quedé asombrado, y esta luz, ¿de dónde proviene?, por supuesto, de la iluminación de la cripta, pero, fijaos en este truco que utilizan aquí, bajan esta tela, para que el cura no se quede ciego cuando ha dormido, por la tarde, porque le daría el sol todo en los ojos, y esto, tamiza la luz de una manera, que, que da una iluminación fabulosa, aquí vemos, estos leones que veíamos antes por delante, los están moviendo por detrás, los que están comiéndose a un caballero, y luchando contra un bicho, y ahí dentro, ahí debajo en la cripta, tenemos esto, esto es un grupo escultórico a tamaño natural, que es de terracota policromada, es de Guido Masson, un especialista en esto, este es del siglo XVI, la madonna de la papa, es una virgen, con unos personajes alrededor, y este personaje, que es la papa, no es que tenga patatas, que si le digo de cerca, parece un minot de las fallas, es curioso, es caricaturesco, y este también es un poco caricaturesco, es un grupo realmente magnífico, bueno, el palacio ducal, que ya tiene una fachada inmensa, la fachada es barroca, es de arrococó, es a lo ancho, es magnífica, pero dentro, vuelve a tener un patio hornacentista, con esta curiosa interpretación de la serliana, distinta a toda la que hemos visto, pero creo que deja de ser una serliana, con una central y dos laterales, magnífico patio, aquí es más complicado entrar, el palacio por fuera, es realmente magnífico también, y otra cosa que hay aquí, a la entrada, que no os lo he dicho antes, según se entra en la ciudad, es el palacio de los museos, hay tres museos, en un día pretender verlo sería de locos, ¿verdad?, pero hay un lapidario, al que se puede entrar libremente, es uno de los patios, se entra directamente, sin ningún control, y hay todo esto, bueno, hay una cantidad de tumbas y lápidas romanas, realmente apabullantes, esto es una tumba, tumbas pareadas, de matrimonios, aquí tenemos a Cayo Salvius, y Salvia, y aquí a Proteus y Sosia, que serían parientes seguramente, y están enterrados los cuatro dos a dos, aquí tenemos una, en forma de tabula ansata, esta se la debo a Pilar, a nuestra amiga Pilar Gracia, que me la mandó desde allí, de un tal Olio Tertuliano, que ha enterrado a su hija Olia, que ha muerto a los 15 años, y a la que él llama, hija fiel, bueno, hija pía, es magnífica, y esta otra que es la más curiosa, es, de M, de Esmanibus, vale, a los dios Esmanes, aquí un tal Afrodisio, que ha muerto, a la edad de tal, su pariente era enterrado, pero que era, de Beleia, hicimos allá, uno de Beleia, que era enterrado allí, ahora que sabemos, que la ciudad romana, era una Beleia, en tiempo de los romanos, se llamaba Beleia, pues sí, pero es que, hay otra Beleia, la Beleia Ligur, o Beleia Romana, es esta más cerca de Piacenza, que de Módena, no sé si os dará tiempo, a pasar por allí, pero valdría la pena, fijaos que, que foro romano, tiene más maravilloso, con estas mesas, romanas, con patas de leones, donde uno se puede sentar, a comer el bocadillo, tranquilamente, de hecho nosotros, nos pusimos el bocadillo, en estas mesas, que rodean al foro, luego tiene las tiendas, tiene las casas, tiene un pequeño anfiteatro, arriba, que no dejaban entrar, pero yo me colé, bueno, esas cosas, como curiosidad, la Beleia Romana, bueno, y ya vamos a ir, a la última de las ciudades, y para mí la mejor, eso ya luego es para gustos, que es Bolonia, ciudad universitaria, donde las haya, la universidad más antigua del mundo, 395.000 habitantes, ya estas son palabras mayores, y un casco histórico, que es el más grande de Europa, aquí esto es solamente, el cogollito del casco histórico, este es el centro, del casco histórico, con estas dos magníficas torres, ya las veremos más de cerca, aquí la gran plaza, con los edificios comunales, San Petronio, una iglesia enorme, construida en mármol, hasta la mitad, ya la veremos más de cerca, Santo Domingo, aquí San Doménico, donde está la tumba de Santo Domingo, bueno, por aquí tenemos, hay de todo, y aquí, bueno, bajando, a partir de las torres, salen estas calles radiales, que llegan cada una, a una puerta de la ciudad, se van abriendo, y aquí tenemos, estos son las siete iglesias, es un conjunto, que hay siete iglesias, Santo Estefano, que es maravilloso, bueno, hay muchas más cosas, vamos a ver algunas, bueno, las torres Asinela y Garicenda, la Asinela es la torre, alta, la otra se torció tanto, que tuvieron que cortarla, ahí donde no construyeron más, tiene 98 metros, la torre alta, la Asinela, y se puede subir, cada media hora, hay una subida, y cada media hora, una bajada, porque no se pueden cruzar, es bastante cómodo subir, solo que en el verano, hace mucho calor, dentro, pues le pega el sol, y está expuesto, y hace 40 grados, luego cuando llegas arriba, hace fresquito, claro, y bueno, haciendo las racetas, según estábamos subiendo, decía, tranquilos, que luego arriba, hay un desfibrilador, llegamos arriba, y había un desfibrilador, en la pared, bueno, la vista que se ve, pues es esta, bueno, hacia uno de los lados, verdad, he seleccionado esta vista, porque aquí, en lo alto del monte, vemos esta iglesia, esto es una iglesia, que es esta, que es la iglesia de la Madonna y San Luca, bueno, antes me he dicho, que todo Bolonia, está lleno de, todas calles están porticadas, todos son pórticos, a los dos lados de la calle, se calcula que hay unos 80 kilómetros de pórticos, uno puede recorrer la ciudad en invierno, sin mojarse, y en verano, sin que le pegue el sol, y el pórtico más largo, empieza por este extremo de la ciudad, por la plaza de Zaragoza, y sube, sin, hasta la iglesia, y entra por este lado, que es este que vemos aquí, esto está sacado desde la iglesia, desde este lado de la iglesia, hacia atrás, y esto llega, los coches pasan, por subterráneo, o pasan por encima, la carretera, pero el pórtico no se interrumpe, son 3 kilómetros de pórtico, es el pórtico yo creo que más largo del mundo, aquí en Cascante tenemos uno, que sube a la iglesia, también que está allá arriba, que tiene 350 metros, es muy bonito, este tiene 3 kilómetros, bueno, y con esto de la Madonna de San Lucas, ahora como tengo tiempo, os contaré una historia también, pero hay más historias, bueno, esto es San Petronio, una iglesia monumental, aquí es cuando justamente le empiezan a pegar la luz, de los focos que están en el ayuntamiento, y la ilumina el mármol, el mármol refúlgico, y claro, luego arriba, como se queda a medias, el mármol tiene una decoración extraordinaria, echaron el resto en eso, y luego se quedaron sin dinero, bueno, un poco lo que suele pasar, también en las obras municipales, se supone que luego el resto de la fachada se reservaba para hacer arquitecturas efímeras, de maderas, según los acontecimientos, cuando se coronaba un papa, pues hacían, eso había ocurrido mucho, también hay en algunas iglesias importantes en Roma y en Florencia, también, estas fachadas lisas, que se decoraban con arquitecturas efímeras de madera, ahí tenemos a Marta y Alfredo, Alfredo está por allí, también, en la zona de las siete iglesias, en la zona, bueno, ahí vemos estos pórticos maravillosos, ¿verdad?, esta es la zona más bonita de, para mí, ahora vamos a llegar a las siete iglesias, esto es el interior, están todas juntas apelotonadas, hay una que es del siglo XI, otra del XII, otra del XIII, bueno, románico, y esta con el ladrillo decorado, es una rotonda, ladrillo decorado, es que, qué fachada, qué maravilla, todas las decoraciones, esta es esta misma por dentro, y esto es un púlpito, que ocupa toda la iglesia, también, una cosa de inspiración muy oriental, también, este magnífico púlpito, bueno, esto es, esto es la iglesia del Corpus Domine, a la que vale la pena, es un gran convento, con una iglesita, a la que vale la pena acercarse, solamente, por ver, esta magnífica portada, que es de terracota, aquí no solemos ver portadas, ni retablo de terracota, en Italia, hay bastante retablo, y portadas en terracota, esto, si lo tuviéramos por aquí, pues diríamos que es plateresco, claro, lógicamente, aquí tenemos a Rosa, esta que no es una colegiala, es nuestra amiga Rosa, que está por allí, con su mochila roja, y en esta iglesia del Corpus Domine, está esto, esto es, la momia de Santa Catarina de Bigris, una monja, que luego fue santificada, que era música, una cantidad, una gran cantidad de obra, cuando estuvimos la primera vez, que es cuando tenemos aquí esta foto, pues intentamos verla, pero es muy complicado verla, y yo tuve que hacer cuatro intentos, en el primer viaje fue imposible, en el segundo fue un domingo, el horario era muy escaso, nada, el lunes la momia, hacía horario de museo, tampoco estaba, y por fin el martes, ya, tuve que esperar casi una hora, porque solamente dejé de entrar, a 12 personas al día, por fin entré, y nada más entré, con mi cámara, para sacar una foto, porque tenía que enviarla, a una chica del primer viaje, que me había dicho que, a ver si iba por ahí, que le enviase una foto, que la ponía en el, en el WhatsApp, para que la vea todo el mundo, y entonces yo tenía ese compromiso, nada más entrar, mi gozo en un pozo, había una monja alférez allí, o cancerbero, que decía, fotos no, y tenía una ventanita, estaba sentada detrás, con una ventanita, de la que observaba la gente, y hay una gran devoción a esta santa, había ahí seis personas, a todo esto, yo hacía 40 grados, entonces una recóndita, capilla, que está Dios sabe dónde, dentro de la iglesia, un calor asfixiante, una cosa barroca, un barroco desvesurado, aquí solamente se ve un poco de los cortinajes, pero todo era igual, y bueno, pues yo me fui acercando, la gente se iba acercando, al cristal donde está la monja, no sé si la veis que está aquí, tan renegrida, bestia de monja, sentada, es muy curioso, y se arrodillaban, ponían la mano, y le pedían cosas, o le iban a agradecer cosas, y yo allí con mi cámara, hasta que entró una señora, se puso a hablar con la monja, me puse yo, tapando la ventana, saqué mi cámara, saqué fotos con la cámara, y con el móvil, no fui el único, una chica que estaba a mi izquierda, sacó su móvil, pum pum pum, le tiró varias fotos, y luego cuando, esperábamos para salir, porque no salías, entrar era difícil, pero salir también, no te abrían la puerta, ya que estaría esperando, hasta que la monja le diese por darle a botón, y que se abriese la puerta, pasaría otra antecámara, en la que luego tenías que esperar, a que se abriese otra puerta, cuidado, bueno, pues estábamos esperando, y la chica, en italiano, me dice, me dijo, me dio mi cámara, y dije, profesional, y dije, con mi italiano macarrónico, yo le dije, no, lo mío es una promesa, y ella me dijo, lo mío, como dijo, lo mío es una petición, o algo así, bueno, todo eso, cuando me dijo eso, se puso colorada hasta las cejas, bueno, luego me enteré, que esta monja es también casamentera, bueno, igual con 30 años menos yo, podía haber habido allí, plan, no lo sé, bueno, esa es la historia, y por supuesto, nada más salir, le mandé a mi amiga la foto, y la puso, la tuvo durante una semana o así, en su whatsapp, mostrándola, otra cosa curiosa, la catedral, que bueno, la catedral no tiene mucho, la catedral de, es una catedral ya, pues barroca, tal, muy bien cuidada, eso sí, a la ría de la noche, había una celebración, pasamos por allí, a la ría de la noche, bueno, me colé, saqué una foto, aquí tenemos a este señor con un frac, había varios más por allí, se acercó amablemente a mí, me empezó a explicar, este era un concejal, ahí estaba también el alcalde, y algún otro notable de la ciudad, y ahora estaban celebrando el traslado de la Madonna de San Luca, ¿se acuerdan que no habéis visto antes esa iglesia que estaba en el monte? Bueno, pues ahí tienen un cuadro, hay varios de estos, media docena de Madonna de San Luca, se supone que San Luca era pintor, y pintó la vera imagen de la Virgen, y hay por ahí, pues varios cuadros, que bueno, pues unos son racentistas, otros son góticos, otros son, bueno, y este es uno de ellos, este debe ser el más famoso, y está seis meses en la catedral, seis meses en la Madonna de San Luca, bueno, pues estaban celebrando el traslado, y este hombre me dijo, dice, pues, el día del traslado no podéis perderoslo, la pena es que nos marchamos al día siguiente, dice, porque, se lleva procesionando por la ciudad, por todos esos portales, esos tres kilómetros de su portal, hasta arriba, y si en el transcurso, ahí con la fe del pueblo, ocurren prodigios y curaciones milagrosas, y dije yo, caramba, si vais a ir en mayo, estad atentos, porque por el mismo precio, hay prodigios y curaciones milagrosas, bueno, muy bonito, y ya para finalizar, San Doménico, esta es la tumba, de Santo Domingo, es un magnífico retablo romanismo, retablo, perdón, sepulcro romanista, realmente extraordinario, la iglesia de San Doménico, es una iglesia muy grande, lo mejor es esta capilla, donde está esto, hay que ir muy en silencio, nosotros fuimos muy en silencio, pero había un guía por allí, y le cayó una bronca, de los dominicos tienen una mala baba, y una de nuestras chicas, que era la más morigerada de todos, que se le ocurrió oír, con los hombros descubiertos, se llevó otra bronca, en fin, ya os digo que los dominicos tienen mala, pero bueno, esto hay que ir allí, hay que sentarse, y contemplarlo por un lado y por el otro, es absolutamente magnífico, y ya con esto, con esta bella imagen también, de Bolonia, esta es la calle Mayor, la Estrada Mayor, que sube, una de esas calles radiales, que sube, hasta la Torre Asimiela, pues con esto ya, acabamos el viaje, muchas gracias. Aplausos.